A ver, Catalina Noriega, ya estamos pendientes. Ya puedes entrar con tu comentario de hoy, por favor. Mil gracias, mi querido Héctor, y muy buenos días para todos. Pues mi querido Héctor, sumado al horror del aeropuerto, ahora un diputado del Partido del Trabajo, Benjamín Robles Montoya, vuelve a la carga con una iniciativa que va a presentar con un grupo, por supuesto, de otros legisladores que quieren hacer modificar la ley del Banco de México de manera que las reservas de esta nación se puedan usar para proyectos como el de dar créditos o, tal cual lo dijo, para lo que se le ofrezca a AMLO. Mi querido Héctor, en este país se han escuchado aberraciones y esta. Las reservas, mi querido Héctor, no hay que tener mucho cacumen para saber que son esenciales en cualquier país del mundo. ¿Para qué? Para una contingencia. Aquí nos costó muchísimo trabajo hacernos de las reservas existentes que han sido una de las garantías para la economía nacional. Este personaje, el tal Benjamín Robles, es de larga y loca carrera. Primero fue perredista. De ahí, mi querido Héctor, pasó al partido Convergencia y de Convergencia se va al Partido del Trabajo. Oaxaqueño de origen, ira, uña y mugre de ese horror de desgobernador, Gabino Cue, que dejó a la entidad en condiciones vergonzosas, que se robó todo lo habido y por haber y que lo perdonaron. Solo Dios sabe por qué, mi querido Héctor, porque jamás tiene por ahí alguna denuncia, pero cortísimas, junto a lo que se llevó. Pues el tal Robles andaba de la manita con Gabino. No solo eso, fue el secretario técnico de su campaña, y ahí estuvo pegadito a él hasta que lo hicieron diputado local, o lo hizo Gabino. De diputado local pasó a senador. Ya siendo senador, en esta pasada legislatura, se le criticó, pero acremente, porque inventaba cualquier tipo de demencia. Una vez, antes de, por supuesto, finalizar el periodo, pidió licencia, se lanzó como diputado, y este aquí, que ahora ocupa una curul en San Lázaro. Dice mi querido Héctor, que para hacer esta barbaridad, hay que convocar a una consulta, y que se haría entre estudiantes a Cañangas. El caso es, mi querido Héctor, que muchos ya, en cuanto escucharon esta locura, pusieron el grito en el cielo. El propio coordinador de la fracción morenista, Mario Delgado, en entrevista con Joaquín López Dóriga, dijo que esa iniciativa, desde luego, era una burrada. Pero, mi querido Héctor, parece que no hay quien detenga a este oaxaqueño empeñado en acabar de darle la puntilla primero al Banco de México y, de paso, a la economía nacional. Pues, mi querido Héctor, estamos fritos, porque, ¿quién diablos va a poder controlar a este tipo de demente? Pues, ya lo veremos. Gracias, Catalina, como de costumbre. Y hasta el otro. Al contrario, mi querido Héctor. Mi querido Héctor, mi querido Héctor, Gracias.